con América Latina y claro sumado Estados Unidos y Canadá en el caso de la OEA. El mundo está viviendo la revolución más profunda y más trascendente que en mi opinión haya ocurrido en la historia de la humanidad y me refiero a esta nueva sociedad que está emergiendo. Esta sociedad del conocimiento y la información, esta sociedad globalizada, esta sociedad de oportunidades. El mundo está viviendo el potencial de enormes beneficios sociales, políticos y económicos para la gente de Colombia y para la seguridad y estabilidad de la región. ¡Aquí! 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 ¡Aquí va!